De manera extraoficial en las noticias pudo conocer que la madrugada de este domingo fue ingresado al hospital regional del Magdalena Medio por uno de sus familiares, un bebé de tan solo 14 meses de nacido con una herida blanca en su abdomen. De acuerdo con los primeros datos obtenidos por este informativo, la gravedad de los daños producidos por la herida obligó el traslado inmediato de la criatura a un centro asistencial de mayor nivel en salud a la ciudad de Bucaramanga, donde los galenos hacen ingentes esfuerzos por salvarle la vida. Se pudo conocer, porque no hay mayores datos al respecto, que el menor reside en el barrio renal en la comuna 1 de este distrito. Esta es una noticia en desarrollo.